El día a día Para toda persona que está buscando acercarse a Dios se da cuenta que se vive la resurrección aquí y ahora y eso es como una probadita de para donde vamos Yo me gustaría como primero decir que la resurrección no es cuando hablamos de la resurrección como aquí y ahora pues no se trata de una situación como por ejemplo decir estaban las cosas mal y luego pues estuvieron bien Nuestra esperanza que está centrada mucho en la resurrección Nuestra esperanza pues va mucho más allá que decir que las cosas, X número de cosas estaban mal y ahora X número de cosas mejoran Eso es como una mejora cuantitativa que no se le acerca ni poquito de lo que está hablando la fe cuando habla de la resurrección sino que el salto, el cambio de la vida a la hora de la resurrección La resurrección es un cambio no cuantitativo sino cualitativo O sea que pasa que cuando vivimos ciertas cosas en la vida de muerte, de cruz, de dificultad Si las podemos vivir con Dios, si las podemos vivir de acuerdo a la verdad, a la justicia, a los principios a los que Cristo nos invita Y si las podemos vivir junto con Él, ¿qué pasa? Que la realidad del otro lado de la cruz, podríamos decir del otro lado del charco Es no nada más como que estaba mal y ahora está mejor, no, no, no Es una realidad distinta, es mejor, pero es cualitativamente distinta No es que hay que ver tanto de esto y ahora hay más de eso, no, no, no Es que las cosas como que cuando entra y nos podemos unir a Cristo en nuestras cruces La realidad después de la cruz es una realidad distinta Para las personas que han vivido cáncer Para las personas que han vivido depresión Para las personas que han vivido cosas horribles Un secuestro Para las personas que han vivido una violación Son cosas que diríamos, ojalá y ningún ser humano las tuviera que vivir Y yo creo que como las vive Dios, pues las vive Dios con nosotros, sufriendo con nosotros Pero hay algo curioso, porque yo he vivido estas cosas con familiares Yo he vivido estas cosas con personas acompañándolas En acompañamiento de dirección espiritual ¿Y qué pasa? Pues algo sorprendente No es que una de estas personas me decía Pero es que Dios manda esto para que aprendamos ¿Qué quiere Dios que yo vaya a aprender de algo tan terrible? No, no, no Es que no es que Dios lo mande para que aprendamos A veces nos sacamos esa idea porque Si pasa que aprendemos mucho a veces de las cosas malas Pero no es que Dios lo mande para que aprendamos Es que Dios es tan grande Que puede sacar cosas bellas, hermosas, transformadoras De todo, inclusive de las cosas peores Y del otro lado de la cruz Nos encontramos como Jesús Que su existencia es diferente Es el mismo, pero es como cualitativamente distinto La realidad con los discípulos después de la resurrección es cualitativamente distinta Con los apóstoles Vemos la muerte de Esteban Vemos la persecución de los cristianos Esa es la cruz Pero qué pasa como resultado De vivir la cruz con Cristo Es que inclusive esa cruz Se vuelve un punto de gracia Un punto de encuentro ¿Cómo va a ser la cruz? Un lugar de muerte Algo que sea de bendición Pues solamente Dios es el que lo logra ¿No? Y después de la cruz Vivimos en un momento existencial Es distinto Los cristianos los perseguían Los sacaron De Jerusalén Huyeron Se fueron a Samaria ¿Y qué pasó? Pues que Dios utilizó eso Para la evangelización Para llegar a más personas La muerte De Esteban Podríamos decir Pues es algo terrible Dios no quiere la muerte No Dios no quiere el pecado No Pero Dios Utiliza inclusive la muerte De Esteban Para dar testimonio a su mensaje Y Entonces ¿De qué formas Puede ser esta resurrección? Pues yo diría Que pasa O cómo es que sucede ¿No? La resurrección En nuestra vida Aquí en el ahora No es nada más Como que digamos Pues estaba mal Ahora está mejor No, no Es que hay un cambio Distinto ¿No? Una forma Diferente de pensar Una forma distinta De entrar en la realidad Después de estas cruces A veces pasa Que estas situaciones Pues lo que pasa Es que nos unen A Dios Nos unen a la vida De Cristo En diferentes momentos Ayer decíamos Quisiéramos todos unirnos A la parte apostólica Tal vez Te sigo Jesús Vamos a predicar juntos Pero nos unimos a Cristo En nuestra dificultad Nos unimos a su cruz Y siempre que nos unimos A su cruz Pues también nos unimos A su resurrección Pero Eso es importante El simple hecho Que en nuestras cruces Nos podamos unir A Cristo Transforma la realidad Que viene después Si la podemos vivir Nuestra cruz Si podemos vivir La dificultad La ansiedad Todo lo que estamos viviendo La cosa más terrible Inclusive lo que Dios No quiere Y nos podemos ahí Unir con Dios Que sucede Que del otro lado La realidad es distinta Porque nos hemos unido A Cristo En su cruz Nos hemos unido A otro lado de Cristo Hemos visto su rostro Cara a cara Desde Un prisma distinto Lo hemos visto A la misma altura O por ahí Otra cosa que pasa Curiosa Con nuestras cruces Es que Nos forzan O nos fuerzan A crecer Como personas A crecer en humildad Nos damos cuenta De nuestra vulnerabilidad Nos damos cuenta De A veces inclusive De De la maldad del mundo De la De la limitación De la libertad A veces nos damos cuenta De nuestra propia limitación De que no pude actuar De alguna forma Que quisiera Y eso Pues que sucede Pues que nos permite Decir Pues yo creía que esto Cosa era esencial Y resulta que no Y entonces Pues si puedo Unirme ahí En la cruz No voy a sacrificar Lo que pudiera ser Por lo que soy Ahora A veces hay cosas Que mueren en nosotros Y tienen que morir Para poder entender Mejor el mundo Para poder entender mejor Algo acerca De nosotros mismos Hay algo Cada vez que tenemos Una idea Que tiene que transformarse Pues algo Nosotros tienen que morir Y a veces eso es difícil Y bueno No A veces tengo que sacrificar Lo que sé Por lo que tengo que aprender Las maneras en las que aún Puedo vivir en el amor Es lo que Es la resurrección Y a veces Se sacrifica Pues la manera En que yo quería amar La manera en que yo Quería estar Con esta relación Y bueno Cambian las relaciones Y a veces hay muertes ahí Pero hay resurrección Vemos después Lo que hemos Sacado de ahí De ese aprendizaje Y finalmente Otra de las formas En las que hay resurrección Cuando nos unimos A la cruz de Cristo Es que no solamente Nos conecta a Dios No solamente Nos ayuda A crecer Como personas Y a darnos cuenta De la limitación Del mundo De nosotros Sino que también Nos ayuda A unirnos A los demás Para el que ha vivido cáncer Después de un cáncer No hay nadie mejor Que pueda hablar Con una persona Que tiene cáncer Si lo pudo vivir Con Cristo Si se pudo unir ahí Si se pudo ahí Reconocer su limitación Para el que ha vivido Cualquier cosa difícil Pues sale del otro lado Si se ha unido a Cristo Con una realidad distinta Y que puede ser de ayuda Para los demás Así que bueno Aquí en la vida Ya vamos experimentando La resurrección Y bueno La cruz Requiere fe Vivir la cruz Con Cristo Requiere Pues Traer a Cristo Esa es la fe Eso nos lleva A una esperanza Porque si nos unimos Con Cristo En su cruz Ya nos habla De la resurrección Nos habla de la esperanza Y Y la forma En que la vivimos También tiene siempre algo De que nos ayuda A vivir en el amor Ya sea que nos une A los demás Ya sea Que nos ayuda A dar un mensaje A los demás A través de como la vivimos Y bueno La resurrección No ignora el dolor Pero ve el dolor Como dolores de parto Un dolor real Pero un dolor Que del otro lado Pues Tiene posibilidad Tiene vida Y a veces Una vida mejor De la que nos podemos Imaginar ahora Así que Ahora que estamos Reflexionando Acerca de la resurrección Le pedimos al Señor Que podamos vivir Nuestras cruces Con Él Con los ojos En la resurrección Aquí en el ahora Porque nos habla De la resurrección Futura Y al final Pues esa Es la La resurrección Más grande Aquí en la tierra Vivimos pequeñas muertes Al final Llegará la muerte Total Inclusive Esa no tendrá Poder Total Sino Sino que El que lo tiene Es Cristo Y si nos podemos Unir aquí en la vida A Él Pues nos uniremos También en la vida eterna Amén Sino Sino plus es in Unir aquí en la vida